Evoco bonitos recuerdos en brazos de esta hermosa tierra. Ella me arrulló con cariño, consolando mi pena. Sentada en la orilla del mar, voy aprendiendo a olvidar. La brisa acaricia mi piel, las olas traen dulces melodías. Llevándose mar adentro, mis miedos y agonías. Llevándose mar adentro, mis miedos y agonías. De una obra que va a ser estrenada este viernes por la tarde-noche. En la Biblioteca Nacional de Lloret del Mar. En Llenora, en Cataluña específicamente. Para quienes nos puedan escuchar o ver desde España. Saben que Victoria Cuesta Prieto va a estar presentando su novela. Tiempos oscuros para emigrar. Este viernes 15 de julio. En la Biblioteca Municipal de Victoria. La Biblioteca Nacional Municipal. Es la Biblioteca Municipal del Pueblo. Muy bien. De Lloret del Mar. Bienvenida Victoria. Para nosotros es un placer poder conversar contigo hoy. Tenerte en este espacio del grafito digital. Como ya comenté, Victoria nació en Andalucía. Pero bueno, es un proceso de emigración amplio a lo largo de su vida. Que es lo que plasma en este libro. Tiempos oscuros para emigrar. Que también está disponible en Amazon. Tanto en la versión de Kindle como en la versión tapa blanda. Pero vamos a dejar que sea ella quien nos cuente. De qué trata este libro. Victoria, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí contigo y con todos los que nos estén escuchando. Y bueno, sí, la verdad que este cuarto libro es un proyecto muy personal. Y la verdad que estoy súper ilusionada. Porque creo que es un proyecto que... Bueno, es un proyecto que me ha robado muchas horas. Muchas horas porque era mucha documentación. Porque es una obra que comienza con la historia incluso de cuando mi abuelo, de mi papá, incluso de la familia de mi marido. Porque nosotros venimos de familia de inmigrantes. Yo, por parte de mi mamá, han inmigrado hasta el extranjero. Yo con mis papás y luego con mi marido y mi hijo, no. Ha sido siempre dentro de España, del sur al norte. Siempre ha sido esa inmigración, ¿no? Pero es un proyecto que tenía muchas ganas de realizarlo, pero me daba miedo. Miedo porque no es una biografía, no era la intención. Pero claro, hay momentos en los que tienes que contar. Porque el libro es un diálogo con mi hijo y con mi marido. Y claro, para yo situar a mi hijo según en qué momento o según qué sentimientos tenía yo, por ejemplo, con 12 años, ¿no? Yo le tenía que contar qué rodeaba mi vida en ese momento. Entonces, claro, al final cuentas cosas de tu vida. Y eso me echaba un poco para atrás. Pero me hizo una vez mi hijo una pregunta. Y eso desencadenó ya fuera miedo. Y aquí hay que explicar para que ellos sepan de dónde vienen. De dónde vienen y por qué están aquí. Te decidiste a inmigrar. Victoria, antes de que comiences, te voy a hacer algunas preguntas acerca del libro, ¿no? Este libro es muy interesante, sobre todo porque los procesos migratorios han estado desde tiempos remotos. Y siguen permaneciendo. Cada nación que enfrenta una situación difícil o su gente se ve obligada a migrar dentro de la nación o fuera de ella, ¿no? Y en cualquiera de los dos casos es un cambio. Es un cambio que a ti te tocó vivir de niño. Pero antes de comenzar, hay un poema en el capítulo 1, comenzando el capítulo 1, que dice Los Agradecidos. ¿Quisieras compartirnos un fragmentito de él? Sí, mira. Aquel que nunca se vio obligado a dejar su terruño, a menudo tiende a creerse el mejor. No claudiquemos ante este odio creado por desmesurados egoístas. Los mismos que nos tienen enfrentados y levantan fronteras entre hermanos, sin solidaridad ni empatía. Refleja mucho el fondo que tiene mi libro, porque aunque es, bueno, mi historia, no solamente mi historia, yo recojo el testimonio de muchísimas personas. Incluso algunos los pongo directamente, porque me impactaron y reflejaba muy bien el sentir de muchas personas. Es un libro reivindicativo, es un libro que nuestros hijos y nuestra gente joven deben saber que no todo es tan fácil. Que no nos lo merecemos todos, porque a veces nuestros hijos, al no conocer, al no saber exactamente cómo ocurren las cosas de su antepasado. Bueno, mis hijos los tienen más frescos de sus papás, pero mi pequeña, por ejemplo, si yo no se lo cuento, ella no va a conocer, ella va a saber lo que le cuento. Y la pueden manipular, la pueden engañar, le pueden crear unos sentimientos que no son los que yo quiero. Yo quiero que sepan la verdad de por qué ellos están aquí. Que no hay una crítica para decir, la pregunta que hizo mi Rubén, te la tengo que decir porque es para que entienda mi dolor, ¿no? A la hora de obligarme a explicarle cómo llegaron aquí. Él me preguntó que si no teníamos que estar agradecidos. Y yo siempre le diré que agradecido se le está a quienes te cobijan, a quienes te ayudan. A todo eso, evidentemente te faltarán años, ¿no? En tu vida para agradecerle todo lo que hagan por ti, ¿no? Y por tu familia, pero por trabajar, no se agradece. Se agradece que tengas un jefe bueno, que respete tus derechos y tal y cual. Pero el sueldo que tú te ganas, esté donde esté, es una remuneración de algo que tú proporcionas un beneficio a esa persona. Entonces, claro. Y entonces a ellos le están haciendo que parece que porque le den trabajo, tienen que estar agradecidos. Es que es un derecho que tenemos el ser humano. El ser humano tiene derecho a tener su vivienda, el ser humano tiene derecho a tener un trabajo para tener una vida digna. Entonces, claro, porque vayan a otro lugar que no sea donde nacieron, pues porque económicamente, por guerra, por lo que sea, por la situación que a sus papas le obligan a emigrar, no pueden sentirse que cuando llegan a otro lugar tienen que estar agradecidos porque han podido estar ahí. No, no. No, es que la obligación que tenemos todos es de comprender que esa gente, por la situación que sea, si no se ha venido porque ellos han querido voluntarios, se han venido obligados. Entonces, tenemos que tener un poco de empatía y ser menos egoístas y comprender que... Cuando estás, dices en el prólogo que a veces el migrante se ve obligado a someterse por agradecimiento. Y yo para mi hijo, por lo menos, yo quería aportar mi granito de harina de que por lo menos ellos sean conocedores de la historia, pero de la historia de sus papás, de su abuelo, de su bisabuelo, de su tierra natal, que se han agradecido por la tierra en la que están, por supuesto, porque es su segunda tierra. Y porque aquí hay gente buenísima que le están abriendo las puertas, que le abren, que lo acoge. Claro, eso se agradece infinitamente. Y luego, seguramente, a menos que ellos luego decidan o tengan que volver a marcharse, ellos formarán aquí su porvenir, ¿no? Claro, seguirán conociendo gente maravillosa y gente que irá formando su vida, pero agradecer por trabajar, no quiero que le inculquen eso, porque ellos son tan... Tienen el mismo derecho a estar aquí que tú, que el que vive aquí toda su vida, que el que llegue mañana, tienen el mismo derecho y las mismas obligaciones. Pero no se les puede inculcar que tienen que estar agradecidos por estar aquí, porque no es lo que yo quiero. Ellos tienen que saber por qué están aquí, porque ellos no se han venido cuando... Mira, cuando tú emigras porque dices, mira, yo he estudiado o yo quiero vivir en tal lugar del mundo. Y te marchas, es bonito. Y supongo que tiene que ser enriquecedor, ¿no? Porque tú vas a un lugar que tú has elegido, que tú quieras hacer ese cambio. O tu hijo, ¿no? Pues perfecto, es maravilloso. Pero si tú tienes tu casa, tienes tu hogar formado, tienes tu familia, tus amigos, y te ves obligado a dejar todo eso porque no te dan trabajo. Porque los que son responsables de tu bienestar no son capaces de dártelo con un trabajo digno. Entonces tú no te vas, qué bonito, qué bonito, porque tú tienes que cerrar tu casa y te tienes que ir donde encuentres trabajo. Porque tu hijo, claro, para mí, y no, para su padre y para mí, nuestro hijo es nuestra responsabilidad. Y entonces nosotros hemos querido darle el bienestar y la dignidad que se merecen. En el libro se cuenta cómo nos vimos obligados. Entonces yo quiero que mi hijo eso no lo olviden jamás. Porque lo que nosotros vivimos antes de tener que venirnos, eso es algo que mis hijos los tienen que conocer. Para que dentro de ellos, cuando tengan una opinión, sea con su verdad, con la verdad de lo que sus padres han tenido que vivir para que ellos puedan vivir dignamente. Este libro tuyo toca dos aspectos muy importantes, porque toca una crítica muy franca, muy directa, hacia los gobiernos que no garantizan un bienestar social. Y esto hace que la gente se vea obligada a salir. Pero también hay una crítica muy fuerte hacia la persona que recibe esta población migrante. Que recibe, hablas aquí de mano de obra barata, hablas de clasismo, hablas un poquito acerca de esa realidad que se vive incluso dentro de un proceso de migración dentro del país. Es que, mira, yo recuerdo cuando, además se lo cuento por eso, porque mira, cuando tú hablas con tu verdad, con lo que tú has vivido, no porque me lo cuentes tú o porque yo lo haya escuchado, sino porque yo lo he vivido, pues puede gustar más o menos que lo cuentes. Pero nadie me puede discutir que no es verdad, porque yo sé que es verdad. Cuando mis papás se vinieron aquí, voy a poner un ejemplo, además lo pongo en el libro, porque resumen muy bien. Mira, cuando nosotros, la parte del sur de España empezó a emigrar, emigrar después de la posguerra, bueno, pues por las situaciones políticas, económicas, pues como de todos los países, ¿no? En ese momento hubo mucha inmigración. Cuando nos vinimos aquí, en realidad veníamos a hacer trabajos que la gente que estaba aquí no querían. Pero además, por ejemplo, nosotros nos vinimos a la hostelería, ¿no? Y mi papá trabajaba en un hotel y mi papá y otra persona más, creo, eran los únicos que estaban asegurados de todo el personal del hotel. Pero además no cotizaban. Con la cartilla de mi papá, la mitad del hotel iba al médico. Entonces, es lo que le quiero decir a mi hijo, que no todo es tan bonito y no todo es tan fantástico. Porque esos derechos los fueron ganando con mucha lucha, pero cuando llegaron aquí lo pasaron también muy mal, porque no todo era tan perfecto. Lo que sí es verdad que como venían de un lugar más pobre, pues dentro de lo que se encontraban aquí, claro, había más posibilidades. Porque había más trabajo, ganaban más dinero, pero en realidad había una falta de derechos total. Y ahora incluso tú te pones a mirar, ahora el turismo, el turismo, perdón, la inmigración aquí, por ejemplo, en la zona de Cataluña, ya los que estamos, que estamos, estamos estables. Aunque somos inmigrantes, pero ya hemos cogido estabilidad, tenemos un puesto de trabajo, nuestro hogar. Ahora hay mucha gente de fuera, ¿no? Pues le está pasando lo mismo, ¿entiendes? Se aprovechan de su desgracia. Entonces, es muy triste porque yo escucho ahora lo que en aquel tiempo escuchaba de nosotros, ahora lo escucho que lo decimos de ellos. Decíamos y dicen, vienen a abaratarnos las horas de trabajo. Eso nos lo decían a nosotros y ahora se lo decimos a ellos y es muy triste. Porque no nos ponemos a pensar que por qué se vienen. Porque yo cuando me vine de pequeña, bueno, y venía con mi papá, pero yo hace 10 años me vine porque mi hijo no tenía una vida digna. Entonces, ahora yo veo a esas criaturas que vienen, pues como vienen con una mano adelante y otra atrás, y hombre, yo no seré quien diga, precisamente, que vienen a abaratar la hora de trabajo nuestra. Porque ni sé lo que han pasado a esas criaturas hasta que han llegado aquí, ni sé su situación, ni soy quien, yo precisamente tendría que pensar muy bien lo que diría. Y quiero que mis hijos también lo piensen. Por lo menos mi granito de arena lo he intentado poner. Por eso es un libro que me gustaría que nuestra gente joven lo leyera porque lo engañan, los manipulan y le informan de lo que quieren. Porque no hay mejor persona manipulable que la que no conoce, o la que conoce la historia que le quieren contar. Entonces, un poquito de verdad es necesario. Y eso es lo que he intentado, ¿no? Dentro de mi humilde experiencia, ¿no? Contarlo. Y bueno, son muchas personas con las que he hablado y los sentimientos que se transmiten en el libro, aparte de mi historia más personal, conforme van leyendo el libro, por eso mucha gente se siente reflejada. Porque no es solamente lo que hemos sentido en casa. Es el sentimiento de muchas personas con las que he hablado. Y claro, es un sentimiento muy general. En realidad, da igual que vengas del extranjero. Si tú dejas tu hogar y dejas tu tierra materna, cuando lo dejas, da igual que vengas de mil kilómetros como que de tres mil. Lo has dejado y va a un lugar nuevo. Y es diferente y tienes que volver a comenzar tu vida. Y entonces ese sentimiento, claro, ese cambio creo que lo vive, hombre, si encima en suelo extranjero los pobres y tienen que adaptarse al idioma, pues peor aún, ¿no? Pero el cambio emocional de decir, cerramos aquí y abrimos aquí de nuevo, ese cambio es muy difícil. Para contextualizar un poquito, Victoria, junto con sus padres, bueno, Victoria nació en Andalucía, donde vivía con sus padres, por una situación laboral que se gestó en esa tierra natal. Ellos tuvieron que trasladarse cuando ella era muy niña a Cataluña. Cataluña está dentro de España, es otra provincia de España, sin embargo, ha venido atravesando diferentes intentos de independentistas, por decirlo de alguna manera. Y dentro de Cataluña hay personas, dentro de Cataluña hay personas que no se consideran españolas, ¿no? Esto lo cuenta Victoria en su libro, En tiempos oscuros para emigrar. Entonces, el conseguirse estos dos grupos es prácticamente como dos personas extranjeras. Porque no se reconocen el uno al otro como de la misma nación, ¿no? Pero, mira, fíjate, incluso ni todos pensamos igual, porque es imposible, ¿no? Pero incluso algunas personas de las que tienen esos ideales, que yo los respeto, porque cada uno, bueno, pues tiene su idea y eso es muy respetable, ¿no? Pero incluso hay personas que tienen, yo pienso que tienen un poco de, no es empatía, yo pienso que tienen que ver la realidad. Y comprenden que, en realidad, nosotros, los que venimos de fuera, tenemos un sentido de sentirnos españoles porque es lo que somos. Pero no por faltarle respeto a ellos, ni porque no aceptemos lo que ellos piensan, sino porque lo mismo que tenemos que respetar sus opiniones y su sentimiento, que yo los respeto. Pero cada uno nos sentimos de donde somos. Yo lo que no puedo negar es de donde soy. Y para yo respetar esta tierra y quererla, no tengo por qué pensar como los demás. Cada uno tiene su sentimiento. Y yo, de verdad, en el libro intento y procuro no posicionarme políticamente porque no es la intención y, además, no me gusta la política, ¿no? Pero yo hablo por sentimiento. Yo, en el libro, seguía por sentimiento, por lo que siente la persona que no está, que ha tenido que dejar su opa. A mí me da lo mismo. La política ni los políticos. Yo pienso, la verdad es que yo estoy súper enfadada con todos los políticos. Yo pienso que ninguno, para lo que le pagamos, ni aquí, ni allí, ni en ningún lugar, saben hacer su trabajo. Porque, mira, con lo bonito que es mantener unida a la gente. Y lo único que hacen es buscar motivos para tenernos enfrentados. Yo siempre se lo digo a mi hijo, digo, pero si es que aquí nos enfrentan, pues por el tema este, ¿no? En otro lugar, ellos van enfrentando a la gente para no tenerla unida. Porque la fuerza se hace unida. Entonces, tienen que buscar motivos para que estemos separados, para que estemos enfrentados, para que no podamos juntarnos a hablar y decir, bueno, tú piensas así, yo pienso así, pero esto lo vamos a conseguir juntos, ¿me entiendes? Eso a ellos no les interesa. Entonces, yo pienso que no utilizan. Y yo, si van a utilizar a mi hijo, porque cuando sean más mayores, bueno, mi mayor ya va a cumplir 20 años, pero va a tener sus opiniones y son tan respetables como puedan ser las mías, aunque no sean las mismas. Pero que lo que piense, lo que opine y lo que juzgue, que sea conociendo la verdad de por qué ha tenido que venirse y cómo. Y luego ya es muy digno y muy de pensar lo que es bueno por lo que sus sentimientos le manden, ¿no? Pero que sepa con la verdad, porque no me gusta que engañen a mi hijo. Por lo menos, es todo lo que yo pueda informar. Me parece muy interesante, ¿no? Que enfoques esto de, el libro realmente se escapa de tu hijo. Este libro es una historia interesante para muchas personas, pero el hecho de que lo hayas hecho con la intención de que tus hijos tengan una visión apropiada del proceso migratorio es importante, ¿sabes? Porque migración la encontramos en todas las naciones en algún momento de su historia. Gente que sale y gente que llega por diferentes motivos. Y hay comentarios que son muy dañinos, que perjudican mucho, que perjudican mucho y muchas veces vienen precisamente de jóvenes que no entienden bien por qué ocurre un proceso migratorio. Háblanos un poquito ahora, Victoria, acerca de Llorec del Mar. Fíjate, fue un momento difícil. Tú has tenido diferentes momentos migratorios. Primero con tus padres, con tus padres iban y venían. Luego con tu esposo por tus hijos tuviste que volver a migrar. En medio de todas esas dificultades que trae una migración, ¿cómo hizo Victoria Cuesta para enamorarse de la tierra que la acogió? Bueno, porque es que este pueblo es precioso, es muy bonito. Pero bueno, es que tú aquí te vas a cualquier rinco de la provincia de Gerona, si te vas a Barcelona, da igual. Yo siempre le digo a mi marido, oye, a ver, ¿dónde vamos a ir? Me da lo mismo. Si no lo conozco, todo es bonito. Porque es que es tan triste que nos quieran hacer pensar que esto es mejor que aquello. No. Mira, Cataluña es preciosa. Hay una gente que son buenísimos, pero como en todos lados. Si nadie es peor uno que otro por pensar diferente. La pena es que nos dejemos manejar para que nos sintamos así. Yo y mis hijos aquí son felices. Tienen un mar, tienen un precioso, tienen una luz. Es muy bonito. Pero claro, ellos están acostumbrados a que yo quiero a esta tierra tanto. Ese es el tema. Yo quiero a esta tierra tanto como Andalucía. Lo que pasa es que yo en realidad soy andaluza. Porque nací allí, porque luego formé mi hogar allí, porque he vivido más de 20 años allí seguidos, he criado a mi hijo. Y por qué tengo yo que querer a Andalucía menos que a Cataluña, o a Cataluña menos que a Andalucía, si para mí son las dos comunidades iguales de bonitas. Y soy feliz en cualquiera de las dos. ¿Me entiendes? Entonces, claro, yo a mi hijo, ellos, cuando decimos de Andalucía, ahora por el trabajo y por los colegios, pues de visitas, pues tan contentos, porque vemos a la familia, vemos a los amigos. Nos gusta Andalucía, es muy bonita. Cuando estamos aquí, pues ellos son felices. ¿Por qué? Porque han creado sus amistades, porque no han acobijado muy bien, porque somos felices, porque este pueblo es muy bonito. Es que es un pueblo, mira, tiene, yo siempre, además, en la promoción que estoy haciendo ahora, yo saco su paseo, el paseo del mar que tiene aquí, es espectacular. Tiene un castillo muy bonito, y yo hablo con orgullo de esta tierra, porque esta tierra es donde yo he traído a mis hijos para que sean felices. Pero ¿cómo no voy a querer yo a esta tierra? Si en esta tierra es la que he elegido para que mis hijos tengan una vida más digna. Sería absurdo que pensaran que si yo ya no pienso como algunos de los que están aquí, es porque no quiero esta tierra. Claro que la quiero, y claro que voy a luchar porque todo lo que pueda aportar que sea bueno para ella, y si pueda aportar mi rento de arena, lo aporte. Pero eso no quite que voy a criticar al que lo haga mal. Critico a los que lo hacen mal en Andalucía, criticaré a los que lo hagan mal aquí, y criticaré al que haga algo que pueda perjudicar a nuestra gente joven. Pues nuestra gente joven son nuestro tesoro. Y ahora yo lo estoy viendo que a la gente joven la están cegando, porque no quieren una gente joven que les luche, que les cuestione. Y la gente joven tiene que ser peleona, porque la gente joven es la que va levantando los países, no este, sino todo. Y esa gente joven tiene que ser, contra más sepan, contra más conozcan, tendrán más capacidad para exigirle a los que nos gobiernan, a los empresarios fuertes, al que tienen el poder. Si ellos conocen y se preparan, tendrán capacidad para poder enfrentarse a ellos y exigirle a un político, ¿tú para qué le pagas? Para que nos gobierne, ¿no? Bueno, pues si no lo hace bien, habrá que discutirle, y habrá que exigirle. Podrán tener un pensamiento crítico también, no repetir los comentarios de los demás, sino formarse sus opiniones bien argumentadas. Victoria, tienes otras tres novelas, además de esta. La primera, Deseo ser feliz. Está catalogada como una novela de autoayuda, pero me decías que no la escribiste de esa manera. No, no. Además está ambientada en Andalucía, bueno, en una parte de Andalucía que para mí es mágica, Granada, que tiene la Alhambra, que es un monumento que es hermoso. Bueno, para mí es que yo estoy enamorada de la Alhambra, ¿no? Y es un libro muy, es energía, es un libro que te transmite paz, que te transmite fuerza, que te muestra cómo tú puedes, ¿no? Cómo tenemos capacidad para poder vivir la vida como nosotros queremos. No quiero decir sin problema, sino saber capear las adversidades y valorar lo bueno que tienes. Y bueno, es un libro en el que María, que es la protagonista, pues me guió, ¿no? Y María creo yo que fue la que me dio fuerza. O sea, yo cuando comencé a escribir este libro, pues yo luego cuando lo terminé no pensaba publicarlo, lo entregaba para leer a mi familia, a mis amigos, ¿no? Pero en realidad, con el tiempo, pues fueron pasando circunstancias y cosas, no sé, fueron dando, hasta que llegó el momento que ¡pum! Un editorial lo cogió. Y a mí María me transmitió la posibilidad de que yo podía seguir haciendo esto. Y me gustaba. Y poco a poco me fui animando, ya comencé la segunda. Y la segunda fue crítica. Sí, yo dije, si soy fanático de escribir una crítica a una institución tan poderosa, yo soy capaz de escribir cualquier cosa. El segundo libro de Victoria se llama Los Sepulcros Blanqueados, la otra cara de los hijos de Dios. Y es una crítica al trato que recibe la mujer dentro de la Iglesia Católica. Hablamos un poquito acerca de ello. Sí, ese tema lo toca porque la mujer está, bueno, la Iglesia ha hecho como un limpiado, ¿no? Pero es de puertas para afuera, de puertas para adentro la mujer tiene el mismo papel, ninguno. Y luego está desfasada, ¿no? Por ejemplo, con el celibato. Cuánta gente joven que tiene ilusión e incluso fe, pero fe como para decir, quiero ser un representante de esta religión. Pero se echan para atrás. ¿Por qué? Porque uno, un crío con 16 años que tenga ilusión en hacerlo, ya no puede enamorarse. ¿Por qué? Yo he leído la Biblia, yo me he documentado para este libro, me he tenido un año y medio leyendo la Biblia, apuntes de teología, buscando... No encontré en ningún lugar donde pusiera que los sacerdotes de la Iglesia Católica no se podían casar. Entonces, que un celibato, que no tiene lógica, y menos en los tiempos, porque en los tiempos de... Yo me acuerdo, yo hablé con un sacerdote que me ayudó muchísimo, porque me dijo, es que el celibato es algo que está puesto, pues, bueno, pues es una norma de la Iglesia. Digo, ya, pero el celibato lo ha puesto el hombre, porque el celibato... No, 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 Jesús decía, digo, Jesús lo decía cuando no había motos, ni aviones, ni coches, ni nada. Digo, pero ahora, no me diga a mí, le digo, aún se reía el hombre, digo, hombre, ahora el celibato, tú puedes darle la palabra de Dios por online, y se entera todo el mundo. Bueno, eso sí es verdad, digo, ay, ¿por qué no puedo estar casado? Bueno, digo, se refería, digo, yo me he leído la Biblia, me he leído sobre el celibato, y era lo que Jesús decía, no era, no os podéis casar porque lo dice Dios. Lo que Jesús decía era que necesitaban apóstoles que se dedicaran, pero porque iban andando a todos sitios las criaturas, andaban más que, ya ves, pero ahora, y le daban risa, ¿no? Entonces, hay una crítica de eso, y luego, pues, algunos, a la actuación que han hecho algunos, bastantes, por desgracia, sacerdotes, el daño que han hecho, ¿no? Y, bueno, ahí sí le da un poquito de daño, pero, bueno, lo he hecho dentro del respeto, y lo he hecho, he valorado mucho, y he engrandeció también mucho la labor que hacen otros. Entonces, pienso que, como no mentía, era una crítica sobre cosas que, en realidad, estaban ocurriendo. Pues, no ha tenido crítica, lo está leyendo gente del mundo de lo que es la religión y tal, y me han dado la enhorabuena, porque consideran que he hecho una crítica necesaria, pero con respeto. Y, bueno, pues, la verdad que me sentí bien. Al primero estaba un poco, si te digo la verdad, un poco asustada, ¿no? Porque yo me sentí, no asustada, sino de no saber la acogida que iba a tener el libro. Pues yo sé que era un tema muy polémico, y tú sabes que la religión y la política son, además, que se llevan, según hay qué personas, lo llevan un poco al fanatismo, ¿no? Sí, pero por aquí rescaté una frase que dijiste hace rato, que supongo que es lo que te ayuda a abordar estos temas polémicos, ¿no? Con respeto, pero tú mencionaste, nadie es peor que otro por pensar diferente. Sí. Entonces, el tener eso presente en tu vida te ayuda a abordar esos temas. Al principio de esta conversación, comentabas que tiempos oscuros para emigrar tardó en salir a la luz, porque tú tenías ese temor, porque ibas a tener que contar muchos momentos de tu vida, ¿no? En ese proceso. Si eso te pasó con tiempos oscuros para emigrar, entonces cuéntanos cómo hiciste para desnudar tu alma. En tu tercera obra, que se llama precisamente, Desnudando mi alma, sentimientos, reflexiones y relatos. Esa es la verdad que fue como el de cierta persona que me ha comentado antes, ¿no? Debe pasar la grabación. Bueno, lo que es los sentimientos. Ay, qué mala eres. Ha sido un cúmulo de sentimientos recogidos. Son por experiencias, ¿no? Y era como en algunas ocasiones como un grito de felicidad, en otras un llanto, ¿no? Una pérdida. Y bueno, eran cosas que las iba escribiendo. Alguna vez las ponía en las redes, pero en alguna dinámica, ¿no? Pero yo nunca pensé que iba a publicar esto. Pero luego me puse en contacto con un periódico y empecé a mandar el artículo. Y también era eso como reflexión. Es un artículo, algunos son irónicos, son todos. Tiro mucho de ironía, ¿no? Pero en algunos hay un toque de humor que la ironía la hace divertida, pero la hace más cruel, ¿no? Porque como tiro de humor, soy más irónica todavía. Y algunas han quedado, para mí, quedaron genial. Además, dejé de escribir artículos. Yo soy muy peleona. Y si me discuten o me ponen un poquillo de límite en algo, en el momento que me pusieron un poco de límite en el periódico, dejé de enviar el artículo. Y ya. Pero todos los que escribí, los publiqué en Desnudando mi alma. Porque eso sí que es verdad que son críticas a la sociedad. Casi todo. Y luego hay relatos. Hay uno, sobre todo, con el que participé en una obra benéfica. Y, bueno, pues por desgracia, nos afectó la anorexia cerca de casa. Y lo pasamos bastante mal, ¿no? Y es un tema que afecta a tantos niños, ya tantas niñas. Ya no jóvenes, ya niños y niñas. Que, bueno, me pedí permiso a la persona que la había afectado, ¿no? Y me ayudó un poco a meterme en la jerga, ¿no? De la gente de su edad. Porque no sabía hablar como ella. Me ayudó y salió un relato muy bonito. Y ese sí que es un relato que deberían de leerlo en todos los colegios. Porque son muchos niños y cada vez más jovencitos los que pasan este problema. Y es un problema que le puede estropear su vida para siempre. Entonces, bueno, delgando mi alma, se fue creando poquito a poco. Nosotros estamos, entonces, ya terminando esta entrevista con Victoria Cuesta Prieto, autora del libro Tiempos Oscuros para Emigrar. Victoria, ¿hay algún tiempo que no sea oscuro para emigrar? No. Si es por gusto, sí. Porque es bonito, ¿no? Conocer todos los lugares son bonitos. El mundo es bonito. Entonces, cuando lo haces por gusto, por descubrir, por enriquecerte, pues emigrar es maravilloso. Pero si lo haces obligado, bueno, tampoco pasa nada. Porque si llegas a un lugar y cuando te habituas y eres feliz y tu familia es feliz, pues bueno, bien hecho está, ¿no? Pero es difícil tomar esa decisión y vivir todo ese cambio, ¿no? Pero bueno, la vida, lo que tú has dicho antes, todos los pueblos del mundo, hay momentos en los que reciben y hay momentos en los que marchan. Y bueno, eso es así y creo que eso no se puede evitar. ¿Alguna reflexión final que quieras compartir para las generaciones jóvenes que quizás ellos en algún momento sean migrantes o les toque recibir migrantes en la tierra donde reciben? Pues yo siempre les digo lo mismo, que sean objetivos, que tengan empatía, que no sean egoístas. El egoísmo es la enfermedad que nos está destruyendo. Nos están enseñando a ser egoístas para poder separarnos. Y entonces lo más bonito del ser humano es ser generoso y ofrecerse a los demás. Porque no sabes la vida, a lo largo de tu vida habrá momentos en los que tendrás que entregar, ofrecer y habrá momentos en los que te tengan que dar. Y entonces simplemente eso, que tengan empatía, que piensen, que piensen, que piensen, que piensen y que exijan, que le den información, que lean, que ellos no se queden con lo que le quieran enseñar. Que aprendan, que descubran. Y nada, yo a la gente joven lo único que le pido es que sean fuertes y que sean peleones. Y que luchen por sus sueños y que no se queden con lo que les quieran contar. Que sean ellos los que los descubran y los que decidan. Es lo principal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, no peleones, pero sí que se cuestionen las cosas que reciben. A la gente me refiero en el sentido de porque la vida tiene... Que no sean crédulos. Exacto, que si no están conformes, que discuten, que lo reclamen, que digan no. Por ahí no. Pero para eso tienen que estar formados. Y para eso tienen que tener una cultura y un conocimiento. Y entonces que puedan rebatir cuando algo a ellos no les parezca justo. O justo, es que ese es el problema. Acá se están cometiendo mucha injusticia y lo estamos permitiendo. Y entonces ellos pues tienen que aprender a que hay que ser un poquito peleones. Y al que gobierna o al que tiene el poder, exigirle una responsabilidad. Porque para eso están. Así es. Muchas gracias. Gracias. Mira, he disfrutado muchísimo esta entrevista. Victoria me ha hecho reír muchísimo tras cámara. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Esa sonrisa que ustedes han visto durante toda esta conversación. La transmitió desde el primer momento en que nos conectamos por WhatsApp. Te agradezco. Invita a las personas a que te vayan a ver el viernes 15 de julio en la biblioteca de Lloret de Mar. Sí, sí. Por favor. Acompáñame. No me dejéis solita, ¿eh? Que si no es muy triste. Venir porque además me va a acompañar mi amigo Fede y estoy segura que va a ser una presentación muy bonita. Y bueno, así conocéis un poquito más de mí y de mi nuevo libro. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar en Girona, Cataluña. A las siete. ¿Siete qué? Siete y media, el viernes. Siete y media de la tarde en España. De la tarde en... ¿Me olvidé? Ah, en la presentación del libro Tiempos Oscuros para Emigrar. Todo pasa en vivo. Vale. Así nos pueden decir que es montaje, nada. Tiempos Oscuros para Emigrar es el libro que estará presentando Victoria Cuesta Prieto. Pero tiene otros tres títulos en Amazon. Deseo ser feliz. Los sepulcros blanqueados. La otra cara de los hijos de Dios. Y Desnudando mi alma. Las cuatro obras de Victoria Cuesta Prieto las pueden encontrar en Amazon, en versión e-book para Kindle, o en versión tapa blanda, como deseen adquirirla. Cuando esté publicado este artículo, también en nuestro sitio web del grafitodigital.com, allí tendrán el enlace para que puedan adquirir también estas obras. Muchas gracias, Victoria. Fue un verdadero placer conversar contigo hoy y conocerte a pesar de que nos separa todo un océano. Bueno, pienso lo mismo que tú. Has sido encantador esta bonita entrevista. Y os doy la gracia a todos los que nos habéis escuchado. Y a ti, a ti por tu tiempo. Y bueno, ya tendrás noticias mías porque voy a investigar eso que me has dicho tú. No lo dejes, no lo dejes, ya no lo olvido. Vamos a decir a ustedes, investiguen también. Ya se entererán. Un beso muy grande para todos. Muchísimas gracias.